LUNARUCA Porque en el momento que el día de mañana queramos mantener este tema Hay cosas que pueden causar ciertas dudas Las cuales vamos a ver a continuación Por ejemplo, aquí El archivo del modelo PHD Podemos apreciar Dentro del Switch, que hemos estado trabajando desde siempre De que tenemos Tenemos pares de No, no quiero controlar el cambio Hay pares de métodos los cuales tienen una estructura muy parecida Si nos fijamos acá Tenemos que este case Con este otro Son muy parecidos Solamente cambia en este valor Entonces el objetivo es que quiero Tanto este case Como este otro Que también presenta mucha similitud con este De acá Entonces quiero eliminar los primeros De tal forma de poder hacer las comunicaciones Con solamente Estos dos case que quedan acá Vamos a ir acá Porque si esto ahora yo lo grabo Así comentado Y presiono F5 No me va a cargar nada Porque obviamente estos case están comentados Si me diga carga registro Ahora me va a tener que redirigir A este que dice carga página número Por lo tanto En el controller Vamos a buscar esto Acá ¿Cierto? Aquí tenemos al que dice carga registro ¿Verdad? Y dijimos que lo tenemos que redirigir Acá A carga página número Sin embargo Tenemos que pasarle otra variable Que es el offset Entonces Ahí está Actualizar ese nombre Sin embargo Vamos a colocarlo así Sin embargo Si esto lo paso así tal cual Se me va a caer el programa ¿Por qué? Porque aquí también estamos utilizando Esta otra variable Cosa que en este otro método No lo necesitábamos Porque nosotros le pasábamos Un offset Igual cero Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es justamente Entre comillas Agarrarnos de eso Y Vamos a consultar entonces Más abajito Y acá está En donde dice página Ahí está Eso lo vamos a copiar Ahí Exactamente Y donde dice página Le vamos a pasar Lo siguiente Cero Con esto que estoy haciendo Estoy indicando De que por defecto El offset Va a ser Igual a cero Y aquí sí puedo Descomentar esto Porque ahora ya no voy a utilizar Carga página De acá Este Creo que tengo que utilizar Su semejante Que es este Actualiza Página número Por lo tanto Ahí Perfecto Y además Debo incluirle También Este otro Parámetro ¿Dónde está? Oh me perdí Ahí está Entonces le coloco Un más Perfecto Muy bien Esto Borro un punticoma Que me sobra Muy bien Y así queda Vale Si refresco La variable de parámetros Para que ahora Me cargue Esta función Pero de esta manera Porque ya La variable de página Ya la inicializaron Cero En esta función En cambio Acá abajo Cuando yo activo Las funciones De siguiente página Opción anterior Y opción siguiente Si tengo que De alguna u otra forma Debo capturar Cuál es el Clic Que yo hago en la página Pero cuando está Cargando esta La página Tiene que ser Cero Tiene que ser así Tiene que ser así Entonces Aquí si podría Tener una roja Que me estoy dando cuenta Acá Si por ejemplo Aquí hago No Aquí tiene que ser Uno ¿Por qué uno? Porque si aquí Capturo por ejemplo Hago un clic Y capturo la página Tres Aquí en el modelo Debería Restar una página Tal cual ¿Ven? Aquí sí Aquí me resta la página Tiene que ser Uno No cero Salgo aquí Guardo Guardamos Y vemos De que No me carga Nada Ya cuando no me carga Nada Significa que hay Un error De sintaxis Bueno Estaba investigando Cuál fue el error Y en realidad No hubo ningún error Esto estaba bien Simplemente Actualizé la página Si pueden dar cuenta El código Fuente Está Idéntico A como lo Habíamos dejado En la PC Anterior Y de hecho La prueba está acá De hecho Yo puedo borrar esto Ahora con toda La tranquilidad Del mundo Perfecto Y queda así Como se podrán dar cuenta Ahora solamente Hay tres casos De case Este case Este otro Y el default Que obviamente Se coloca para Poder romper Este tema Ante cualquier Eventualidad Perfecto Entonces Nos podemos dar cuenta Que Con menos Líneas de código Ya De las 140 Quedan 100 Líneas Ahí Igual es bastante Más agradable Por así decirlo De De trabajar ¿No? Voy a subir Esta versión También En GitHub Probablemente La branch Sea Imaginación Completa Bajo este nombre Yo voy a nombrar Entonces El hilo Perdón La ramita El branch Para esta Para que también Puedan tenerla De esta versión Por lo tanto Es el video Y es lo que haríamos Con ello De esta versión Díaz Díaz Típica Díaz Típica